Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo, junto con doña Eugenia, que ahorita la presento. Y hemos querido abrir algunos espacios debido a esta situación, a este contexto que tenemos histórico, ¿verdad? Hemos querido abrir unos espacios que sean virtuales para el público en general. Y junto con María y Jennifer, que ahorita también las presento, bueno, ideamos este espacio. Quisimos llamarlo Café Virtual porque la idea es que sea un espacio entretenido, en el que disfrutemos, compartamos, aprendamos todas las personas que estamos aquí de manera relajada, de manera bonita, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de esta forma. Si ustedes quieren participar, la idea es que todas las personas aquí participemos, ¿verdad? Que sea completamente participativo. Entonces, si alguna persona quiere participar, ya sea que levante la mano y que también nos escriba en el chat. María, que ahorita la presento, ella va a estar dirigiendo la sesión de hoy. Todos los cafés de todos los viernes van a ser completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan que todo va a ser completamente diferente, aunque tenga un hilo conductor, ¿verdad? La idea es que sean experiencias completamente diferentes, pero entonces que escriban en el chat, si ustedes quieren dar un comentario, hacer una pregunta, agregar algo o corregir algo, ¿verdad? Entonces, que nos escriban en el chat y que también levanten la mano. Bueno, entonces, doña Eugenia, Jennifer, que ahorita también la presento, y yo vamos a estar atentas para darles la palabra. Doña Eugenia va a abrirles el micrófono, ¿verdad? Y así podemos llevar como un orden en el asunto. En estos nuevos órdenes que tenemos ahorita, en estas nuevas normalidades, ¿verdad? Entonces, vamos generando esas situaciones que luego nos vamos acomodando. El mismo grupo luego también va generando sus propias disposiciones y lineamientos. Bueno, entonces, sin más, yo voy a presentar primeramente a doña Eugenia. Doña Eugenia es la vicerectora de Bienestar Estudiantil, que nos va a estar acompañando hoy en la tarde y todos los demás viernes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cata. Encantada de tener este espacio y poder compartir a nivel de estos temas que vamos a ir desarrollando durante los próximos cinco viernes. Ojalá que los aprovechemos de la mejor forma. Para nosotros es un espacio muy significativo y nunca hemos realizado anteriormente actividades como en esta línea. Así es que juntos vamos a construir ese espacio. Yo los invito a participar muy activamente y quiero agradecerle profundamente a María Dolores y a Jennifer, que nos van a estar acompañando en estos cinco próximos viernes y guiándonos en estas actividades. Yo me voy a quedar por aquí, voy a estar manejando el tema de los micrófonos y estarles dando la palabra a quienes quieran participar. Así es que encantada de compartir con ustedes. Ajá, y ahora quiero presentar a Jennifer, que Jennifer también es una co-creadora de este espacio. Jennifer, te doy la palabra. No más que hay que activar el micrófono. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias Cata. Pues mucho gusto, señoras. Rich, ¿quién será? Un muchacho, un señor. Y pues muy contenta de poder dar este servicio, de poder estar aquí para compartir y acompañarnos en estos momentos, hacer uso de estas tecnologías y de estas nuevas, ir generando nuevas experiencias para poder ir reconociéndonos en estas nuevas formas que la vida pues nos está planteando, ¿verdad? Porque en realidad esta situación, digamos, de que estemos utilizando la virtualidad, es algo que está sucediendo a nivel humanidad. Esto no le concierne a Costa Rica, ni a sectores particulares, sino que es de todas las edades, en todos los países. Entonces esto, pues es muy emocionante. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí, poder crear, digamos, esta nueva experiencia. Muchas gracias, Jennifer. Jennifer va a estar dirigiendo la sesión de la otra semana. De hecho, al final de esta sesión, ella nos va a estar dando, digamos, como unas instrucciones específicas de algunos materiales que vamos a ocupar. Y ahora sí, le cedo la palabra a María Dolores, que María va a estar generando la sesión de hoy. María, bienvenida. El micrófono, Mary. Es cierto. Buenas tardes a todas. Chicas, chicos, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, por ahí perdimos a Maritza, pero ahí está doña Mari. Una increíble sorpresa porque doña Mari y yo somos compañeras de trabajo. Entonces le da muchísimo gusto verla por acá, Mari. Bienvenida, bienvenida a todos los participantes. Les voy a contar un poquito más o menos de qué se trata esta iniciativa y cómo inició. Resulta ser que Cata, Jennifer y yo fuimos compañeras en la U hace algunos años. Pero hemos seguido en contacto durante etapas. A veces nos perdemos, a veces aparecemos y ahí estamos. Entonces, en este contexto se nos ocurrió que quisiéramos hacer algo para compartir con personas mayores. Y que no fuera una actividad formal, ¿verdad? Que fuera más de hablar, de compartir experiencias. Y donde nosotras pues no tuviéramos un rol tan protagónico, sino más bien como de generar espacio. Entonces, este es un espacio informal. No es como una clase, ni como un curso, ni como nada de eso. El primer requisito es tener café, agua dulce, té a la mano. Si han visto, Catalina y yo estamos cumpliendo con el primer requisito. Jennifer también está ahí tomándose tu tecito. Entonces, la idea es de saber, de tener un espacio abierto donde podamos compartir con otras personas que se parezcan a nosotros, pero con otras que también sean distintas. Esa es como la idea del día de hoy, que nos demos cuenta qué cosas tenemos en común, qué cosas nos hacen diferentes. Pero también saber que aunque tengamos algunas diferencias, pues podemos interactuar y podemos compartir vivencias por este medio. Los que tienen la cámara cerrada, yo no sé si la podrían abrir un momentito para verles las caras y para conocernos. Vamos a ver, ahí está doña Florin, nos falta Isabel y Rich. Si pueden abrir la cámara para verlas. Bueno, parece que no pueden, Isabel y Rich. Si pueden, en cualquier momento abran la cámara. Y si no, nos pueden escribir por el chat o traten de abrir el micrófono y decirnos hola. Vamos a ver. Dolores, hola, soy Maritza. Hola Mari. Qué gusto verte. Igualmente Mari. Muchas gracias. Tal vez Isabel y Rich, no sé si sabrán que ahí abajo está, digamos, la opción para quitar el silencio del audio y del video. Es que estas aplicaciones al rato son desconocidas. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla para que se vea. Ahí está Isabel. Ahí está Isabel, ya. Ok, ahí está Isabel. Hola Isabel. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes Isabel, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí dice Rich que él está conectado con la mamá, pero que le da pena. Ah, ok. 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 Perfecto, no hay ningún problema. Rich, ¿usted nos puede decir cómo se llama su mamá? Ana Lorena. Ok, perfecto. Entonces, si en algún momento doña Ana Lorena quiere participar, entonces usted, si no quiere que la veamos, no importa. Nada más le activa el microfonito para escucharla si ella en algún momento quisiera participar. Y por lo demás, entonces Isabel también ya nos quitó la cámara. Vamos a empezar presentándonos. Ustedes, que son las personas más importantes, van a empezar a presentarse y después seguimos nosotras. Y la idea es que nos digan, bueno, cómo se llaman, si quieren, qué edad tienen, y que nos compartan algo que les guste hacer en su tiempo libre. Una sola cosa que les guste hacer en su tiempo libre. Entonces, vamos a empezar por doña Isabel. ¿Usted querrá compartir con nosotros esos aspectos? Sí, claro. Me da mucho gusto tener esta charla virtual. Y de verdad que es una experiencia muy linda. Yo vivo en Tres Ríos y tengo 75 años. Es mucho gusto. Doña Isabel, ¿qué parte de Tres Ríos? Pues yo soy vecina casi. Yo soy de San Ramón, de La Unión. Bueno, yo vivo como bajando por Calle Bonilla, de Concepción para acá, saliendo a Calle Vieja. Ah, somos casi vecinas. Por donde están las Torres de Lice, a un costado. Cuasi vecinas. Sí, casi, casi, casi. Ustedes ya saben. Allá viven en las residencias de San Ramón. En una parte de Zona Verde. Muy bonito, ¿verdad? Que San Ramón tiene un costado verde. Sí, ese lugar es muy lindo. Muy, muy lindo. Ok, aquí tenemos a don Edgar. Doña Isabel, ¿algo que le guste hacer en su tiempo libre? ¿Quién? ¿Yo? No, estamos con doña Isabel, don Edgar. Perdón, perdón. Y luego don Edgar. Y luego don Edgar. Voy a arreglar algo aquí, sigan hablando. Doña Isabel, ¿algo que le guste hacer en su tiempo libre? Bueno, yo siempre he salido a hacer ejercicios. Voy a la universidad y tengo varios grupos. Grupos en la iglesia y grupos en la iglesia de ejercicios y religiosos. Y bueno, pero ahorita ya he estado aquí guardada, ¿verdad? Muy encerrada. Entonces, esto me da mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doña Isabel. Con mucho gusto. ¿Quiere continuar? Don Edgar, creo que sigue. Levanten la manita. ¿Quién quiere continuar? Don Edgar. Le vamos a activar el micrófono un segundito. Ahí está, don Edgar. Ajá. Ok, este, a ver, si me ponen un toquecito al tanto porque yo vengo entrando. Venía soplado porque me atrasaron en una cita que tenía. Y bueno, ahorita estoy aquí, pero bueno, ya llegué. Lo que quiero es que tal vez que me orientes un poquito en cuanto a la temática. No sé si es la presentación apenas o en qué tamaño. Exacto, nos estamos presentando y tenemos que decir tres cosas. Nuestro nombre, nuestra edad y una actividad que nos guste hacer en el tiempo libre. Ok, mi nombre es Edgar Miranda. Tengo 68 años. Voy para este año ahorita, en julio, cumplo 69. ¿Y en el tiempo libre qué? Hay varias cosas. Estoy, ahorita estoy empezando un proyecto muy vacilón. Con unas manualidades, manualidades digo yo, sí. Me encontré por ahí un producto, el coco. Bueno, resulta que ahí tiene cosas maravillosísimas ahí. Entonces, estoy entretenido con eso empezando. Apenas como diseñando qué hacer. Pero antes de eso, normalmente, tengo ahí una actividad, una actividad comercial, como un pequeño emprendimiento, que lo hago como por entretenerme. Que es lo que se llama promocionales, que son camisetas con logo, jarras con logo, lapiceros. En fin, hay una infinidad de cosas que tienen ese perfil de lo que llaman promocional. Es que son fundamentalmente para empresas, pero igual pueden ser para oficinas o alguien que quiera hacerse algo personalizado. Para una fiesta, en fin, un 50. Ok, muchísimas gracias, don Edgar. Entonces, tenemos a don Edgar, que tiene 68 y le gustan como las cosas artísticas, parece, a don Edgar. ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver. Mari, tal vez usted. Yo, yo le quiero hablar. Dígame. Bueno, Flory, se nos adelantó. Es que Edgar es un viejillo, mejor no lo permitamos aquí. Edgar es compañero mío. Ah, ok. Bueno, yo soy Flory de Chávez, tengo, vivo en San Pedro, Montes de Oca. Me gusta mucho estudiar. Estoy en la UCR, en los cursos del PIAM. Trabajo. Ahora estoy en cuarentena y entonces no estoy trabajando, pero básicamente esa es mi dinámica. Ok, ¿y qué hace en su tiempo libre, Flory? Trabajo. ¿Qué cosas le gusta hacer? Ah, bueno. No, no, el trabajo no cuenta, Flory. Entonces no vivo. Hasta hace cincuenta y dos días empecé a saber que no es trabajar. Entonces estoy disfrutando hasta el respirar. Bueno, perfecto. Mari, ¿quiere continuar, porfa? Bueno, encantada. ¿Me escuchan? Sí, señora. No, para acercarme un poquito. Bueno, yo me llamo Maritza Rodríguez. Vivo en Heredia, tengo sesenta y un años. Todavía trabajo en la Universidad Nacional con mucha satisfacción. Por eso conozco a Dolores, que es una querida compañera. Trabajamos juntas en el IDESCO. Yo, bueno, estoy próxima a jubilarme, pero con esta coyuntura, pues ya ni sé qué hacer. Se acerca la fecha, pero yo estoy todavía en incertidumbre. Lo que me acerca a ustedes es, bueno, pensando que si efectivamente me pensiono, pues quiero tener contacto con grupos en otros espacios, porque tampoco me voy a encerrar en mi casa. Y menos ahora en esta condición. Yo vivo con mis dos perritos French puros. Y entonces, pues, necesito socializar y estar en contacto con la gente. Desde hace como dos años, asumí el reto de aprender a tocar saxofón. Entonces, en mi tiempo libre, que no es mucho, aprovecho a recibir mis clases de saxofón, de solfeo, a practicar con el instrumento. Y, bueno, realmente es un regalo al alma. Lo disfruto muchísimo. Así que eso es lo que hago. Bueno, cuando lograba andar en la calle, porque ahora no podemos, pues hacía otras actividades. Me gusta hacer ejercicios, ir a un club de lectura, etc. Pero, bueno, ahora estamos en esta situación. Así que aquí practico mi saxofón. Gracias, Mairi. Yo quería aportar algo. Adelante. Imagínense, doña Maritza fue profesora mía en los años 90 en la Universidad Nacional, en la licenciatura de psicopedagogía. Tenía demasiados años de no verla, y desde hace rato el disco duro anda ahí dándole vueltas. Ay, ¿dónde es que la vi? Y ahora, ¿qué dijo Universidad Nacional? Muchos años, qué gusto. Sí, yo estoy cumpliendo 32 años de trabajar en la universidad. Sí, encantada. Igualmente. Gracias. Bueno, ven, qué bonito. Se vuelve una a encontrar con gente que no ve hace mucho tiempo en estos grupos. Jennifer, si te presentás, nos decís cuántos años tenés y qué haces en tu tiempo libre. Bueno, este, como decís, bueno, me llamo Jennifer. Tengo cuarenta y pico de años. Fui compañera de Catalina y de María en la universidad, colegas de psicología, hace ya un tiempo atrás. Y, este, ahorita, bueno, con el, la experiencia esta del coronavirus, hizo que nos viniéramos para la finca. Ahorita estamos, este, desarrollando un proyecto aquí en la finca. Y, este, hace que, como unos cinco años, o más o menos siete años, más bien, vengo trabajando con plantas medicinales, con, este, arteterapia, con terapia floral. Y, este, y estoy encantada, digamos, como de, de, de estos procesos, digamos, en los que me he involucrado. Y, eh, y de mis pasatiempos, me gusta mucho nadar y me gusta mucho pintar. O, o los colores, digamos, no es tanto la pintura, digamos, como, como tal, sino, este, eh, como jugar con los colores, ¿verdad? Que siempre, como decía Maritza, digamos, las artes, eh, cualesquiera que sean, tocan el alma, ¿verdad? En sus diferentes intensidades. Entonces, es, es, es un juego de colores musicales. Y, pues, sí, por ahí. Gracias, Jennifer Cata. Bueno, eh, mi nombre es Catalina, soy cuasi vecina de Doña Flori, vivo en un sector muy bonito que me gusta mucho, que es San Ramón de la Unión, porque es muy verde. Tengo 42 años. A veces se me olvida realmente cuántos años tengo, entonces tengo que sacar cuentas. Estamos jóvenes ustedes. Sí, pero, no sé, como que uno no lleva los cuentos, ¿verdad? De los años. De repente, como que llega un momento en donde uno dice, ¿cuántos años eran? ¿verdad? Yo tengo una hija como de su edad, y tengo una mayor, así que, no. Una chiquilla. No, no tenga, no tenga ningún temor. Y, bueno, muy trillado, pero sí, la edad es un estado, nada más es. Sí, sí, no, y a mí me gusta. A mí me gusta, no tengo problema, digamos, con decir la edad, sino como con sacar la cuenta, como que a veces me quedo como un toque de ahí, como era 40, 40, 40, 40 y 40. No, 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 Catalina, no. Y, bueno, de las cosas que me gustan hacer, vieran que me gusta mucho ver películas, leer, de hecho me estoy terminando ya este libro de Stephen King, no sé si es al revés, no, está bien. También, se llama Las Bellas Durmientes, súper interesante. Y me gusta mucho cocinar. Yo soy vegana, entonces, como que agarré un gusto por la cocina, cosa que no existía antes de que fuera vegana. Me siento ahí como una alquimista, ¿verdad? Tratando de generar diferentes sabores con ingredientes diferentes. Entonces, creo que esas son como las cosas que más disfruto. Además, igual que Maritza, tengo una familia multiespecie, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho, bueno, tengo mi pareja humana, pero también tengo dos perros y una gatita. Entonces, disfruto un montón. Estaba hablando ahora con doña Isabel, creo que era que estábamos hablando que efectivamente, este, estamos disfrutando mucho estar en la casa. No, era con doña Flori, más bien, con que estábamos hablando eso. Gracias, Cata. Bueno, ya nos conocimos todos más o menos. Doña Ana Lorena, cuando usted guste participar, nada más nos avisa, ¿verdad? Y le damos la palabra. Bueno, yo me llamo María Dolores, tengo 40 años, recién cumplidos, recién estrenados. A mí me llenó de muchísima emoción cumplir 40, tengo que confesarlo. Entonces, en una nueva etapa de la vida, mis actividades favoritas, a mí me gusta mucho nadar, pero pues en esta época no puedo nadar. Entonces, a veces sueño que nado, es un vacilón. He soñado un par de veces que estoy nadando. Y pues hago otras cosas para entretenerme ahora en esta cuarentena. Y leo mucho, que también me gusta muchísimo. Y he empezado a hacer un poquito como de baile. Entonces, me pongo ahí los videos de YouTube y empiezo a bailar. Vamos a ver si salgo hecha una experta bailarina después de esta experiencia. Como les contaba, la idea es que nosotros podamos compartir un poco. Y además que adquiramos algunas habilidades que vamos como, no se van perdiendo. Lo que pasa es que a veces se van debilitando un poco cuando nos vamos haciendo mayores. Y cuando nos vamos haciendo mayores, quiero decir, desde que tenemos 30 años. Empezamos como algunas funcioncillas ahí en la mente, en la cabecita, nos van cambiando de funcionamiento. Y entonces hoy lo que vamos a hacer son algunos ejercicios para conocernos mejor, pero también para entrenar el cerebro. La primera actividad que yo les quisiera proponer es que ustedes se acuerden del periodo de vida cuando tenían de 15 a 20 años. De 15 a 20 años. Y traten de acordarse, porque ustedes están en un rango de edad parecido, traten de acordarse de alguna canción que les gustaba en ese periodo de vida. Ahí veo a Cata que el cerebro le está echando humo, tratando de acordarse de qué les gustaba a los 15. De 15 a 20. ¿Qué les gustaba? ¿Quién estaba de moda? ¿Cuál era el cantante de moda? ¿Cuál era el cantante de moda? Yo les quiero contar. Se vale, se vale. Bueno, a ver. Bueno, yo no les conté que yo tengo 55, entonces también ando, ¿verdad? Como rodando por ahí. Ya estoy cerquita, digamos, de ser adulta mayor. Y bueno, en mis 15 y 20 años, lo que se oía eran los VGs. Y estaba de moda todo esto de Saturday Night Live y John Travolta y los VGs y todo eso, ¿verdad? Entonces había una canción que a mí me encantaba que se llama How Deep Is Your Love, ¿verdad? Y yo la oía y la oía y la oía y la oía. Esa era como la música de ese tiempo. Y cuando decís que me acuerdo de ese momento, se me vino a la mente algo muy simpático. Resulta que había antardes juveniles en las discotecas, ¿verdad? Pero mi papá era súper estricto y no me dejaba ir, ¿verdad? Pero mi mamá sí. Entonces era el secreto entre ella y yo, ¿verdad? Entonces yo decía, ya vengo. Y mi papá asumía que yo seguro me iba a la casa de una amiga o lo que fuera, ¿verdad? Y era que me iba a las tardes juveniles, que era como decir de una a cuatro, una cosa así, ¿verdad? Y que la gente que iba a esos lugares era colegiales, ¿verdad? Entonces yo me iba, me echaba la bailadilla y me devolví a la casa. Y era como el secreto entre mi mamá y yo. Yo creo que mi papá todavía no sabe, ¿verdad? Pero eso era lo que les iba a contar. Ok. ¿Alguien más se acuerda de alguna canción en ese periodo de la vida o algún artista de los 15 a los 20? ¿Don Edgar? Este, bueno, aquí hay una situación muy particular. Tal vez. Y es que estamos en edades muy distintas. Doña Eugenia tiene 55, Jennifer tiene 40 y, no sé, 40 y ya. Catalina tiene 42, yo tengo 68. Sé que Flory tiene 60 y algo. En fin, y entonces hay mucha disparidad en cuanto a eso. Sin embargo, todos pasamos por 15 años, eso sí tengo claro. Para, digamos, para en el contexto de lo que estamos viviendo, de este ejercicio tan interesante y que se ha hecho, se ha puesto tan de moda en esta época. Digo yo por dicha porque nos ha abierto una nueva ventana, ¿verdad? Como para ver otros lados que tiene la vida, que es una comunicación de otro tipo y que también es muy interesante. Y entonces, bueno, ya viendo ese contexto, te digo, yo tengo que hacer mucha memoria. No, las muchachas que están ahí. Hay unas que tienen, la que tiene 42, cuando tenía 15, hace 20, restos de años. Lo mío, o sea, hace 50 y no sé, 53 años que yo tuve 15. Había algunas de ustedes que ni siquiera habían nacido cuando ya yo tenía 15 años. A ver, en esa época, en esa época, digamos, porque lo mío es como más histórico, como más de historia. Estaban empezando o saliendo más bien la cuestión del rock and roll y empezando otra era, un poquito más, yo diría, tal vez como más comercial y más conocida en el orbe, que era, por ejemplo, los Beatles y todo este movimiento inglés que nació por allá. Pero bueno, ya después se dispersó por todo el mundo. Pero digamos que eran los Beatles los principales actores en esta época. Y hay un sinnúmero de canciones. O sea, yo no, igual, igual te digo Leo Badán, igual te digo, les digo, este, cómo se llama. Bueno, Enrique Guzmán y toda esa, toda esa, esa, esa onda ahí también de la balada y todo aquello. Y de esta otra chica, Angélica María y todo esto que algunos de ustedes tal vez lo saben porque se los contaron sus papás o lo ven ahorita otra vez porque todo esto de la tecnología lo hace uno como tener muy a mano cosas que pasaron hace mucho tiempo. Y entonces, pero digamos que por ahí ando yo y la amo, por ejemplo, que todavía es una canción de los Beatles que se oye mucho. Yo no era como muy del escándalo, del escándalo quiero decirte. Toda esa música un poco estudiante me gusta y todavía me gusta, me gusta muchísimo la salsa que no estaba muy de moda en esa época que lo ubicabas vos, este, de los 15, 20, por lo menos en el caso mío. Pero sí, sí te digo que sí me gustaba dentro de esa música inglesa. Si yo tengo que escoger una, yo cojo, este, and I love her, que es la famosa y la amo. Y por ahí me quedo porque tengo muchas historias, pero ahí lo dejo porque somos muchos. Ok, muchas gracias, Edgar. Edgar tiene razón, lo que estamos haciendo es un proceso de recuperación de la memoria. Entonces, nuestros pequeños cerebritos están ahí devolviendo el carrete a esas épocas. Y esa es la idea, ¿verdad? Casi nunca en nuestra vida cotidiana hacemos estos esfuerzos. Entonces, por eso necesitamos a veces que sean dirigidos. ¿Alguien más quiere contarnos cuál es su canción favorita de los 15 a los 20? Cata, Cata. Cata, yo. No, que ahora que don Edgar está hablando, ¿verdad? Qué interesante porque si uno va como, todas las personas nos vamos relacionando de una forma u otra, ¿verdad? Somos como eslabones de una cadena. Y ahorita don Edgar está hablando de Enrique Guzmán y me acabo de acordar que en mi adolescencia yo adoraba a Alejandra Guzmán, la hija de Enrique Guzmán. Entonces, yo no sé por qué, pero en ese entonces a mí me fascinaba porque venía de una familia muy conservadora, ¿verdad? Entonces, a mí esas letras de Alejandra Guzmán sonaban así como lo más, este, ¿qué puedo decir? Como lo más escandaloso que había en ese entonces, ¿verdad? La reina de corazones o algo así, que era como muy rockera mexicana. Entonces, yo quería agregar eso porque vean qué interesante que a pesar de que tenemos edades diferentes nos seguimos relacionando, ¿verdad? Porque don Edgar viene y habla de Enrique Guzmán y bueno, a mí me gustaba también Enrique Guzmán precisamente en esa línea. Y después que, yo no sé por qué, pero a mí siempre, toda la vida me gustó como estos cantantes, ¿cómo es que se llamaban estos? Ay, se me fue el nombre de este grupo, ahorita me acuerdo, pero que le fascinaba a mi mamá y entonces a mí me sigue gustando que mi mamá es más o menos como una edad contemporánea a don Edgar. ¿Qué música tocaban? ¿No sabes qué tipo de música? Son unos españoles. Lo tenía aquí, pero se me acaba de ir. Ya se los busco. Voy a cerrar el micrófono y se los busco para darle la palabra a otra persona y ya les digo. ¿Alguien más nos quiere confiar? ¿Qué emociones? ¿Qué emociones? ¿Qué emociones? ¿Qué emociones? ¿Qué emociones nos dice por ahí Cata que sí? Me encanta que esto le haya pasado a Cata porque uno de los mitos, que hay con las personas mayores es que tienen déficits de memoria y le llamo mito porque eso no es tan cierto, ¿verdad? A todas las edades nos pasa que a veces tenemos nuestro almacén tan lleno que hay cosas que no podemos recordar. Entonces no es algo únicamente en las personas mayores. Y Cata nos lo acaba de ejemplificar de la mejor manera, ¿verdad? Se llama el síndrome de la punta de la lengua. Que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo qué era lo que quiero recordar. ¿Alguien más nos quiere contar de la música que le gustaba cuando tenía de 15 a 20? La canción que le gustaba. Doña Flori. Yo era fan de Vía Libre. Era el conjunto que estaba en su apogeo en esa época. De mis 15 a mis 20 algo. Todos los discos hacían un esfuerzo inhumano por comprarlos y era como antes compraba uno el disco y era el mismo y el mismo. Y yo oígalo y vuelvo a lo oír y vuelvo. Y todas las estaciones tenían la misma música. Esa era mi época linda. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Jennifer. Mari primero. Vamos a darle el espacio a Mari. Marita, Marita. Dale, Marita primero. Dale. Muy bien. Bueno, es que yo venía, yo digo que yo tuve como dos vidas. Porque me fui muy pequeña a vivir a los Estados Unidos y regresé en la adolescencia. Entonces, cuando llegué a Costa Rica, todo era muy desconocido para mí. Y venía con toda la influencia de la música de aquella época en los Estados Unidos. Entonces, siempre me gustó y me sigue gustando la música que se llama Soul, que es como la música más de los negros, ¿verdad? New Orleans, por ejemplo. Sí, estaba esta compañía Motown, que entonces era mucha música. Me acuerdo que, bueno, en aquel momento viviendo allá los Jackson Five, cuando estaban los hermanos Jackson juntos. A mí toda esa música me apasiona. Yo creo que por ahí también viene mi gusto por el saxofón. Y me tomó, pues, un tiempo como para irme familiarizando con la música por acá. Más que nada me refiero, pues, a la cumbia, a la salsa. Que también, bueno, en mi familia siempre han sido bailarines y les ha gustado mucho la música. Entonces, siempre ha estado el baile por medio. Y no tengo una canción en particular que pueda decir es tal, sino que tiene que ver más con esto que les digo de ese género de la música que llaman Soul. O que también tiene que ver con, en algo, con el jazz. Entonces, por ahí. Y se me vienen como caras de algunos artistas, pero no recuerdo sus nombres. Esta, Houston, creo que fue la que se suicidó. Winnie. Winnie Houston. Toda esa música. Winnie Houston. Siempre me gustó. Y sí pasaba mucho en las discotecas. ¿Sabes quién otra? Pasaba en una discoteca otra en San José. ¿Quién era otra? Marisa Aretha Frankie. Perfecto. Ah, exactamente. Aretha Frankie, sí. Ah, exactamente, sí. Un vocerón de mujer. Sí, un vocerón. Entonces, en aquel entonces había muchas discotecas que ahora lamentablemente ya no hay tantas. O por lo menos yo no conozco que hayan tantas. Pero estaba el Marroco en la sabana. Estaba, bueno, había muchas. Habían muchas. Alidas, etcétera. Infinito. ¿Cómo se llama? Había una en el Paseo Colón. ¿Cómo se llama? Leonardo. Leonardo. Había una en la Avenida Central, Talamanca. Creo que se llamaba algo así. Bueno, había un botón. Entonces yo sí pasaba bailando. De un discoteca con las doces. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias, Mari. Bueno, ya todos se acordaron de los discos a los que iban, ¿verdad? Como que de repente les llegó ahí el chispazo de la disco a la que iban. Vamos a escuchar a Jennifer. Haciendo memoria. Bueno, imagínate, don Edgar, vos con 60 y yo con 48. 48. Bueno, casi al otro peldaño. A mucha honra. Quiero lo que cuesta llegar a esta edad. Oiga, me quiere lo que cuesta llegar a esta edad. Todavía haciendo un cerebro y acordándose de las cosas. Pero sé que Jennifer todavía te falta mucho. Falta, falta, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de los Beatles. Yo escuchaba los Beatles. Pero me acuerdo que era como un grupo de jóvenes cantando covers de los Beatles. Entonces yo me aprendí todas las canciones de los Beatles con este grupo que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la verdad es que no fue una inquietud, digamos. Yo escuchaba estos, yo me acuerdo que compré un LP, una vez, un LP, ¿verdad? El disco grande. Long Play. El Long Play, exactamente. De este grupo que no, ni memoria, ni la punta de la lengua. En el baúl de los recuerdos de la memoria. Pero también recuerdo a Cyndi Loper. A mí me gustaba mucho Cyndi Loper. Me gustaba más Cyndi Loper que Madonna. Yo me acuerdo que eran como dos artistas de la época. Y me acuerdo de ella. Y hay otro que me... Ah, bueno. Y de las Beatles, la canción que más me gustaba, y hasta la fecha, el ritmo yo lo tengo, que es este... Hey, Mr. Postman. ¿Verdad? Es como esta de la carta esperada y como son canciones que crean muchas imágenes. A mí se me hacía toda una historia, ¿verdad? Así como una carta para mí, por favor. Muy chistoso. Y este... Rick Astley. No sé si les dice algo, Rick Astley. Sí, ¿se acuerdan? Sí, claro. Yo sí lo recuerdo. ¿Sí? Ah, bueno. Más de nuestra época. Y este... Con un vocerón, el Rick Astley. Sí, es un blanco con voz de negro. ¿Verdad? Es un vocerón, exactamente. Y otra que recuerdo esa, que es como más romanticona, es este... Debbie Gibson. No sé si les decía algo. No. Tenía esta canción que se llamaba Lost in Your Eyes, Perdida en Tus Ojos. Ella era un chavalo de ojos azules o algo así, ¿verdad? Pero me acuerdo de ella. Ok. Principalmente. Muchas gracias, Jennifer. Vean lo que acaba de hacer, Jennifer. Donores, perdón. ¿Puedo señalar una cosita brevemente? Adelante, Mari. No, es que precisamente por esto de los cursos, de las clases de saxofón que recibo, es una escuela de música, bueno, escuela de artes de San Pablo de Heredia. Entonces, bueno, hace algún tiempo hubo un encuentro con gente que vino de Panamá, de la Fundación Danilo Pérez, de Panamá. Y venía la esposa de Danilo Pérez, que trabaja con musicoterapia. Y ella señalaba experiencias e incluso por ahí tengo un video de gente que está agonizando o que tiene Alzheimer, que le preguntan a la familia cuál era la música que le gustaba a esas personas. Y se las ponen. Y algunos que estaban ya casi inconscientes empiezan a reaccionar. E incluso, aunque sea un momento, reaccionan, escuchan la música, mueven los pies y después vuelven otra vez a entrar en el estado de agonía y se mueren. Pero reaccionan ante la música que tienen en su inconsciente, en su memoria, que les gustaba. O gente que sufre de Alzheimer y de repente empieza a cantar la canción y habla acerca de la letra y de los que cantan la canción. Y después se vuelven a olvidar. Pero es como que la música los vuelve a la vida. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Mari. Claro, Mari nos está diciendo algo súper importante, que es el sentido de vida que nos da la música. Yo les iba a hacer otra pregunta, pero quiero rescatar algo que dijo Jennifer, que se acordó del muchacho de los ojos azules del video, ¿verdad? Vean todo el esfuerzo que nuestra memoria hace cuando nos focalizamos en un punto de recuerdo que nos puede devolver incluso imágenes, ¿verdad? Imágenes, en este caso Jennifer recordó el video, pero también nos puede devolver imágenes de dónde estábamos nosotros en esos momentos. Voy a darle la palabra un segundito a Jennifer y ahorita a Catalina y ahorita continúo. Sí, me encanta. Sobre eso que estaba contando Maritza, yo quisiera contarles aquí, como estar de café, ¿verdad? Un chisme. Este, de una experiencia entre linda y triste, pero triste como nostálgica, es la palabra, mejor dicho. Mi abuela fue una persona muy longeva, ella murió de 94 años y a ella le fascinaba Mercedes Sosa. Y le gustaba mucho una canción que Mercedes Sosa tenía que se llama Gracias a la Vida, ¿verdad? Y resulta que cuando ella estaba precisamente en agonía, estaba en el hospital, yo me acuerdo, nos turnábamos diferentes personas de la familia para estar como con ella, aunque estaba como semi inconsciente, ella estaba completamente sedada. Y vieran que el día que, vamos a ver, no recuerdo si fue el día antes o el mismo día que ella murió, yo le puse los audífonos y le puse esa canción. Y ella estaba completamente paralizada y sin embargo, ese día con la canción, ella hizo este movimiento. Yo sabía que había como una conciencia ahí que sí, efectivamente, estaba escuchando la canción. Quería compartir eso porque realmente lo que compartió Maritza sí tiene muchísimo sentido y yo les comparto esta experiencia para rectificar eso que nos compartió Maritza. Gracias, Cata. Por acá tenemos que Doña Ana Lorena nos dice que Mosedades. ¿Será que a Doña Ana Lorena le gustan Mosedades? Vamos a ver si nos contestan por ahí, por el chat. Y yo no sé, Isabel, si nos quieres contar qué música le gustaba cuando era joven. Entre los 15 y los 20, ¿qué escuchabas? ¿Alguna canción que recuerde? Vamos a esperar si Ana Lorena e Isabel nos responden. Vamos a ver unos segunditos. Bueno, parece que no están preparadas todavía para compartir, pero les iba a alguien de ustedes, ya lo sugirió, no me acuerdo quién. Pero en este ejercicio, otra parte importante es, ahí está Doña Isabel. Adelante, Doña Isabel. No, que a mí me gustaría compartir un poquito, pero en realidad usted vio la edad mía, ¿verdad? Ya tengo más el síndrome de la punta de la lengua, como dijo usted. Entonces, todo lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cuál es, ¿verdad? Ahora que dijeron ahí de Mosedades, sí. Ese gracias a la vida, pues, tal vez no lo escuchaba en ese tiempo, pero son canciones de los tiempos míos, ¿verdad? Y todos esos recuerdos, sí, se le vienen a uno a la mente, pero en realidad me cuesta. ¡Ah, me cuesta! Eso es, sí, gracias. Doña Isabel, y si yo le doy una pista, vamos a ver, si yo le doy una pista, a ver si usted logra acordarse de algo. ¿Como qué le gustaban? ¿Como los boleros? ¿Se acuerda de algún bolero? Sí, de los boleros, porque sí salía a bailar en ese tiempo, boleros, merengues y todo eso, sí. ¿Por qué no vemos a Doña Isabel? Siempre me ha gustado bailar. Ok. Y algún bolero, o algún danzón, o algún merengue, que se acuerde usted de esa época. No, no, no. Solo me acuerdo con quién estaba bailando y la emoción. Muy bien, Isabel, así es. ¿Con quién estaba bailando, Doña Isabel? Son momentos de... Son momentos que no se olvida, ¿verdad? No, 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 no. ¿Con quién? ¿Con quién estaba? Diga. Doña Isabel, ¿con quién bailaba usted? Cuéntenos. Ya, pues con el novio de ese momento. Eso. O con algún amigo, o con algún amigo, o cuando le quería quitar el novio a alguien, ¿verdad? ¡Híjole! Son emociones... Violenta, violenta, Doña Isabel. Son emociones diferentes, sí. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Quiero que le cae algo rapidísimo, ¿no? ¿Está bien? Sí, adelante. No, es que esa canción, de Gracias a la Vida, digamos que es muy popular por Mercedes Sosa, pero en realidad la letra es de Violeta Parra, que es una poetita, no sé, creo que chilena, nada más como una acotación, ¿verdad? Que en realidad todo mundo, todos nos referimos a, digo no, porque igual yo caía en eso, ¿verdad? Digo, caía no, caigo todavía en, qué decir, Mercedes Sosa es Gracias a la Vida, pero es por la fuerza interpretativa que tiene esa pieza en voz de Mercedes Sosa, ¿verdad? El bellísimo verso de Violeta Parra. Adelante, Doña Dolores. Gracias, Don Edgar. Bueno, todos ustedes han apuntado a lo que yo les iba a decir. Los recuerdos nos hacen sentir emociones, ¿verdad? Y fue muy vacilón, porque como yo puedo ver las caritas de todos, ver cómo cambió su expresión cuando se acordaron de esa música, sobre todo cuando se acordaron de esa etapa de la vida. Vamos a ver si mi hipótesis es correcta. Vamos a ver si lo que yo estoy pensando es correcto. ¿Alguno o alguna que me diga cómo se sintió cuando pensó en esa época de la vida? ¿Qué emociones sintió? Definitivamente lo traslada uno a ese momento, ¿verdad? Es un llevarlo a esa época y, sí, inmediatamente se traslada uno a ese momento. Sentimiento muy lindo, muy lindo. Gracias, Flori. ¿Alguien más que nos quiera decir cómo se sintió, recordando cuando yo les puse ese ejercicio, de recordar la música que nos gustaba o alguna canción? Yo sentí alegría, pero también nostalgia. Fue una mezcla de sentimientos. Ok, alegría, nostalgia, emoción, nos dice Doña Flori. ¿Alguien más que nos cuente cómo se sintió de recordar este momento, digamos, esta música? Yo sentí también alegría, pero hay como una sensación de que me gusta más lo que estoy viviendo ahora, porque en ese momento no tenía la experiencia que tengo ahora. Entonces, esta etapa tenía su encanto, pero la de ahora también. Son etapas diferentes. Gracias, Eugenia. ¿Edgar? En realidad, yo creo que lo que expresa Eugenia es, a ver, es una época donde uno apenas está explorando, ¿verdad? O sea, apenas empieza a darse los primeros tropezones y las primeras veces que la novia lo quiebra a uno, como se decía antes, ¿verdad? O lo deja, o como quieran llamarlo. Y entonces, o la muchacha que llegó a uno a la fiesta y llegó a verla a uno al baile y no llegó. O, en fin, pero igual como lo dice Eugenia, yo, si bien tengo recuerdos y hay algunas emociones, emociones no de gran impacto en el caso mío personal, porque mis grandes emociones las viví yo ya, o las estoy viviendo honestamente, con entrado ya en adultez, porque hay un disfrute muy diferente al, a ver, ya uno no come por alimentarse, sino por disfrutar, poniendo una analogía, ¿verdad? Y entonces, así es como, como más o menos, tengo yo esa percepción de la vida. Si yo tuviera que, si alguien me dice, ¿a vos se gustaría volver otra vez a esa época? Yo digo, jamás. Jamás, porque, porque, porque fue bonita. O sea, yo no te digo que fue bonito, este, de tener las primeras novias y los primeros, este, y en aquel tiempo era muy diferente, por eso, por eso la cuestión de la música y de las discotecas. No es que desaparecen, es que la sociedad es diferente y la sociedad no tiene eso como, como, como un, como una, como una herramienta de, 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 de comunicación o de convivencia, este, como la tenemos nosotros, porque en aquella época nosotros, si no, el que no bailaba estaba, estaba frito con las, con las muchachas. O sea, la, el baile era, era como el primer encuentro de comunicación. Y el que bailaba bien, el que bailaba bien, tenía un hándicap ahí con el resto, de personas, porque, porque las chiquillas querían bailar con uno y, en fin, había una serie de cosas. Y entonces, eh, yo digo, y me da como perecilla, siendo muy sincero, como volver a ver otra, volver atrás y vivir otra vez. Entonces, eh, todo eso me sumó a mí y creo que a todos nos suma, ¿verdad? Para ser lo que somos hoy y, y yo valoro muchísimo, muchísimo más lo que soy hoy. Y entonces, pues sí, sí tengo emociones, eh, sí tengo emociones, pero de un nivel bajo, ¿verdad? Eh, porque sería ilógico pensar que uno en esa época no tuviera emociones, porque las tuvo de otro, de otro tipo, pero de bruto más los nietos. Ok. Muchas gracias, Edgar. Cuando yo los vi a ustedes hablar de esos recuerdos, todos y todas empezaron a sonreír, ¿verdad? Estábamos como un poquito serios, nos acabamos de presentar y, de repente, eh, acordarnos de estas cosas les hizo sentir bien en el presente, ¿verdad? De, de repente, emociones positivas en el presente. Eso es importante también dentro de este tipo de memoria que se llama la memoria autobiográfica, que es la memoria donde uno guarda como toda la información sobre uno mismo, ¿verdad? Y es importante también recordar estas épocas, como lo señalaban Eugenia y Edgar, para darnos sentido en el presente. Ahora, vamos a ir, se nos hizo corta la hora que tenemos para, para la actividad, y vamos a ir cerrando, pensando. Cuando tienen una canción favorita ahora, una canción favorita de cuarentena, por ejemplo, que dentro de unos años nos acordemos, ay, ¿te acuerdas cuando estabas en la cuarentena? ¿Cuál era la canción que te gustaba? ¿Disfrutan la música como, como parece que lo hacían en, en esa época? Entonces, podrían ser dos actividades para retomar, eh, después de que nos desconectemos, que es volver a escuchar esa música que nos gustaba en aquella, en aquel periodo de la vida. Por ejemplo, yo pensé que a mí me gustaba, me fascinaba Luis Miguel, yo estaba enamorada de Luis Miguel, y hace cincuenta mil años que no escucho a Luis Miguel. Pero entonces, eh, ahora estoy pensando precisamente en que el fin de semana me voy a poner un rato a escuchar su música, porque eso le trae a uno esas emociones positivas que en la memoria están asociadas a la música. Y la otra cosa que acabo de descubrir es que no he escuchado música en todo este tiempo de cuarentena. Entonces, esa podría ser una tarea, ¿verdad? Encontrar una canción con la que podamos identificar este periodo de la vida tan significativo para, para todos nosotros, ¿verdad? O sea, ustedes dentro de cinco o diez años les estarán contando a sus nietos que ya van a estar más tarde, más grandecitos, qué escuchaban ustedes, qué música escuchaban en la cuarentena y cómo eso les hacía sentir. Y la otra cosa que quisiera sacar para ir terminando, si ustedes tuvieron que decir en qué cosas nos parecemos y en qué cosas somos distintos, este grupo que está acá, ¿qué dirían? Yo diría afinidad a la tecnología. Mucha gente me ha encontrado de mi edad que se resiste a comunicarse por este medio. Entonces, de hecho, yo envié a muchos grupos y a mucha gente la invitación para que se unieran. Y de todos, yo le puedo decir que tal vez unos diez, doce personas, doce, entre ellos grupos, y solo Edgar fue el único que se conectó. Y la respuesta es, es que no me gusta, lo siento tan impersonal, lo siento tan difícil, no es fácil. Entonces, pienso que lo que nos une es eso, ¿verdad? Que es el medio que tenemos a la mano, fácil, y a practicar, que es lo que me he abocado yo a ver cómo practico y qué aprendo más. Ok, gracias. Flor, ¿y a alguien que nos puede decir qué similitudes y diferencias vieron entre nosotros? Edgar. Bueno, yo creo que, ahorita te digo la canción, pero yo creo que en esta cuestión de las similitudes, me parece que somos personas como abiertas, con buena disposición, me parece que nos hemos manifestado como personas seguras, muy propias de nuestra naturaleza personal, y nos hemos acomodado. En este momento de esta bendita, porque yo sí tengo razones por decir que es una bendita pandemia, a la humanidad le ha dejado cosas muy, cosas maravillosas, y ahí vendrá su momento para analizarlas. Pero yo creo que eso sí, yo he sentido que todos hemos tenido una gran apertura, hemos sido personas como muy sinceras, hemos manifestado sentimientos, hemos sido muy claros en los pensamientos, y diferencias, yo diría las naturales, Jennifer, la jovencita y Catalina tienen todavía por delante mucho desarrollo personal y desarrollo profesional. Digamos, Flor y yo, si bien todavía trabajamos, y hablo de Flor y porque conozco muy bien, porque somos compañeros y somos amigos, tenemos otro tipo de cosas, y eso, yo ni siquiera diría que son diferencias, yo diría que son nuestros propios momentos y nuestros propios ambientes propios de nuestro momento histórico, ¿verdad? Sí, estamos aquí, y eso es lo que estamos haciendo, y entonces, pero sí, sí noto una gran, este, a ver, una gran armonía, ¿verdad? Entre nosotros, hemos tenido, veo que son personas respetuosas, en fin, todos nos sonreímos, y, no sé, me parece que somos alegres ante la vida. Yo creo que eso ha sido uno de los relatos muy bonitos que hemos tenido con un montón de personas, a excepción de Flor y que, que no conocía. Y lo de la canción, después te digo. Ok, muchas gracias, Serdar. ¿Alguien más que nos quiera decir como en qué cosas nos parecemos y en qué cosas podemos ser distintos? Gracias, Marí, y después Cata. Adelante, Marí. Está bien. No, bueno, la impresión que a mí me da es que todos tenemos deseos de compartir. Bueno, de conocernos en la medida de la posibilidad. Y lo diferente es que cada uno tenemos nuestra singularidad, nuestras historias, nuestras vivencias, pero creo que al final, conforme vayamos compartiéndonos, vamos en alguna medida acompañando y complementando. Por ejemplo, ahora que empezó Don Edgar a hablar de su historia de vida en términos de lo que sucede hoy, como él se siente, a mí me sirve mucho, porque voy detrás. Ay, no sé si en el grupo ahorita hay alguien pensionado, pero también igual me sirve en términos de lo que estoy por próxima, a la condición que voy a estar próximamente. Entonces, bueno, eso es lo que yo encuentro. Catalina. Bueno, realmente a mí me ha gustado muchísimo la experiencia de hoy. Siento que tal vez las diferencias, bueno, lo lógico, lo que Don Edgar dijo desde el principio, ¿verdad? Que tenemos edades diferentes, probablemente por eso las experiencias diferentes, pero vean que hay un montón de puntos de encuentro. Por ejemplo, con Don Edgar, yo encontré afinidad con la música, incluyendo con Ana Lorena, que nos escribió ahí también en el chat con Mosedades. Con Doña Isabel, que somos cuasi vecinas. Con Doña Flory, que tuve la oportunidad de hablar un ratito al principio, que se conectó temprano. Es decir, hay como un montón de conexiones que estamos empezando a generar, que no dudo que además esas conexiones vamos a empezar a fortalecerlas o descubrir unas nuevas en la próxima sesión. Entonces, realmente estoy muy emocionada de conocerles y de expandir mi lista de contactos. Gracias, Cata. ¿Y Jennifer? Pues, coincido en realidad con todo lo que han venido aportando. Y definitivamente creo que nuestras diferencias, digamos, son más de la particularidad de nuestra historia y de cómo nos movemos en nuestros escenarios. Pero que al final, pues, todos sentimos, siempre hay una canción, digamos, ahí que nos mueve y nos da una sonrisa o nos saca una lágrima. Este, ya sea con 10 años más, 10 años más, 10 años más o 20 años más o menos. Entonces, digamos, digamos que estas, o sea, como que estas frecuencias, ¿verdad? Nos marcan a todos, digamos, o la música, o un poema, o un refrán, o un dicho. Esas son cosas que, este, y entre más se da, más interesante en el sentido de que ya esos dichos se confirman, ¿verdad? Este, con mucha veracidad, eso es muy interesante. Y, este, y muy, y veo, digamos, que entre nosotros, que somos un grupo pequeño, pero que hemos logrado, digamos, como escucharnos, hemos logrado como ir, este, viendo como ciertos detallitos de cada uno de nosotros y en una pantallita, ¿verdad? Eso es una experiencia nueva. Eso es, digamos, como también reflejo de nuestra capacidad flexible de adecuarnos a lo nuevo. Y yo creo que eso es, digamos, tiene tintes de, de, de ser corajudos, pues, ¿verdad? De tener coraje y de, de arriesgarnos a sacarnos este tiempo en la pantalla, en la casa. Y estamos hablando aquí por un aparato, digamos, y yo puedo entender, inclusive, en mi generación, tener cierta dificultad, este, de utilizar la tecnología para, para el trabajo o para, ¿verdad? Este tipo de contactos humanos, que al final uno sabe que el contacto humano, este, digamos, esa cercanía, esto no lo sustituye, pero ¿por qué no aprovecharlo para crear, ¿verdad? Este, eh, eh, relación para, para escuchar, para compartir qué es lo que está pasando con las otras personas. Entonces, es, eh, eh, pues, muy alegre de estar acá, ¿verdad? Gracias, Jennifer. Para ya ir cerrando, eh, les cuento que vamos a tratar de ser un poco estrictos con el tiempo, porque estas cuestiones de la pantalla también nos cansan. Entonces, para que las sesiones no sean muy largas, vamos a tratar de ir terminando como a tiempo todas las sesiones. ¿Qué veo yo de similitud en este grupo? Bueno, que, eh, como decía Edgar, somos personas dispuestas, somos personas, eh, que quieren compartir con otras, eh, somos personas también con una disponibilidad a adaptarnos, como decía Jennifer, ¿verdad? Ser flexibles. ¿Qué tenemos de diferentes? Bueno, vimos, por ejemplo, en la música, a uno les gusta la música en inglés, a otro les gusta en español, a unos les gusta ir a bailar, a otros parece que no tanto, pero nos gusta en general tener esas experiencias positivas y poderlas compartir. Y es súper importante porque a veces nos encerramos en grupos que son de nuestra misma edad y tenemos pocas oportunidades para interactuar con gente de otros grupos de edad. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa donde podemos estar con personas más jóvenes, con personas mayores que nosotros, con personas de nuestra misma edad. O sea, eso parece que a todas nos interesa conocer gente en otras etapas de la vida, ¿verdad? Mari nos decía, es que eso me sirve de guía para el momento al que voy a llegar. Y don Edgar nos hacía referencia, pues, a lo interesante de también compartir con personas más jóvenes como nosotras. Entonces, todas esas cosas tenemos en común, todas esas cosas vamos a tratar de explotarlas en este proceso. Espero que la actividad de recordar juntos nos haya también servido para conectarnos. Y estas son actividades estructuradas. Si ustedes las quieren seguir haciendo en su casa, yo les recomiendo que usen una guía que es más o menos la siguiente. escoger un periodo de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en la adultez mayor. Entonces, usted dice, hoy quiero recordar algo que tenga que ver con mi infancia. Y uno de los pequeños estímulos que usted le puede dar a su cerebro es, quiero recordar los juegos de la infancia. Entonces, usted ya, la mente, ahorita probablemente a ustedes les están ya llegando imágenes mentales de las cosas que jugaban cuando eran niños. Y luego le vamos a pedir al cerebro que haga un esfuerzo todavía un poquito más grande. Y es que recuerde un episodio particularmente importante para nosotros de juego. Y ahí ya el cerebro empieza a esforzarse más porque entre todas las veces que jugamos, tiene que escoger una que haya sido especial para nosotros. Y cuando ya tenemos ese recuerdo especial, vamos a empezar a recordar cosas como las que nos contaba doña Isabel. Que doña Isabel el ejercicio lo llevó un poco más allá. ¿Con quién estábamos en ese momento? ¿Cómo nos sentíamos en ese momento? Y entonces, esta puede ser prácticas cortas que ustedes hagan en su casa que les ayuda para dos cosas. Para sentirnos mejor, para volver a tener estas emociones positivas y sobre todo para ejercitar nuestros procesos de memoria. Entonces, esa es como la parte más formal por si ustedes quisieran seguir haciendo este tipo de ejercicios por sí solos en casa. La otra idea de cierre que quisiera compartirles es que todos tenemos claros entonces que podemos ser una comunidad, aunque seamos distintos, ¿verdad? Y ojalá podamos seguir participando en las sesiones que siguen. Yo les agradezco muchísimo su disposición a compartir, su disposición a abrirse en el grupo. Y le voy a dar la palabra a Jennifer porque ella nos va a dar las instrucciones para la próxima sesión, que es igual el próximo viernes a las 3, con cafecito, con agua dulce. Y entonces, cuando se termine la cuarentena, Cata nos va a invitar a uno de sus platillos veganos, dice. No, mentira, yo la estoy embarcando. No, yo encantada, encantada. Luego, cuando termine la cuarentena, nos ponemos de acuerdo. No, por lo menos se ha grabado. Por lo menos se ha quedado grabado. No, no tiene derecho a decir que no, ya. Entonces, Jennifer, para que nos den las instrucciones para la próxima semana. Muy bien. Ah, Cata, por lo menos la receta, eso sí, aunque no nos encontremos. Sí, sí, de hecho luego podemos, en alguna de las sesiones, tal vez en a 3 o la 4, que les puedo pasar unas recetitas. ¿Ves? Eso está muy interesante. Entonces, para la próxima sesión vamos a hacer unos ejercicios de relajación, de respiración, de visualización. Y vamos a tomarnos un tiempito para hacer un dibujo. Entonces, es algo muy sencillo. Para la próxima sesión, ojalá podamos contar con ustedes. Y necesitaríamos una hoja de formato grande, y la que encuentren, digamos, desde el tamaño carta a un poco más grande, y crayolas o lápices de color, digamos, colores primarios. Y una cosa que podríamos tomar en cuenta, digamos, para estas sesiones, que apoyo la moción, digamos, de María, para ser, digamos, como bastante respetuosos con la hora y no desgastarnos más de la cuenta, es siempre acompañar, digamos, en estas sesiones con un vaso de agua. Un vaso de agua para estar hidratándonos, porque con todo y todo estamos aquí sentados desde hace una hora, ¿verdad? Yo no sé, Jennifer, yo siempre pienso como en aspectos prácticos. No sé qué tan importante sea como tener una superficie estable o no, para la semana que viene, para el dibujo o no. Sí, qué buena observación. Yo lo di por un hecho, pero yo veo a Flori que está como en el carro. Muy cómoda, por cierto. Sí, doña Flori nos ha llevado de viaje, no sé dónde anda, pero yo veo ahí como los paisajes, los edificios. Eso está buenísimo. Estoy en cuarentena y hoy es casi que mi tercer, cuarta salida, pero yo no me bajo del carro ni loca. Entonces mi esposo vino al banco a hacer un rápido de la tarjeta y me voy, pero voy en el programa y no me bajo. Entonces he podido disfrutar de todo. Ay, viste, qué muy bien. Me parece excelente. Pero sí se necesitaría una superficie plana, digamos, desde... Podría ser una de estas, ¿cómo se llama? Tablas, ¿verdad? Que tiene como un clip a un lado, que sería un formato pequeño porque es tamaño carta, o si no una tabla de playwood, digamos, como más larga, o el escritorio, ¿verdad? O una mesa. O la mesa del comedor. Sí, sí, la mesa del comedor. Donde puedan apoyarse, nada más. Exactamente, exactamente. Y probablemente vayamos a trabajar solo con dos colores, que es el amarillo y el verde. Entonces ya con solo esos dos colores, o el amarillo y el azul, perdón. El amarillo y el azul. Entonces, colores primarios, digamos. Y principalmente. Igual yo les pasaría un correo con eso escrito, por cualquier cosa. Igual que como les pasé el correo en estos días, ayer y hoy, yo les voy a pasar un correo igual la otra semana, entre jueves y viernes, recordándoles la lista de lo que vamos a necesitar. Almaritza iba a hablar, perdón, yo le interrumpí. No, no, para nada. Gracias. No, es que yo no puedo estar tanto tiempo sentada. Entonces, tengo que estarme levantando. Por eso es que corto el video, porque me levanto, me vuelvo a sentar. Tengo que estar en eso. Por si acaso ven que voy y vengo. Estoy siempre escuchándolas, pero, o escuchando a don Edgar, pero sí, no puedo estar mucho tiempo sentada. Gracias. Entonces, tengo una pregunta. Perdón. Sí. ¿Vamos a mantener el mismo link o nos mandas otro en la semana? ¿Verdad, doña Eugenia? Se mantiene el mismo enlace y la misma contraseña. Igual, yo se los voy a mandar de nuevo en el correo por si fuera que se pierde o algo así. Digamos, en eso no se preocupen. Yo se los vuelvo a juntar todo en el correo. Pero si fuera que no les entró el correo o que tienen algún problemilla ahí para verlo, ya saben que es el mismo enlace con el mismo contraseña. Excelente. Gracias. Y también, si podemos compartir e invitar con otras personas para ampliar el grupo, sería muy bonito también. De hecho, por eso preguntaba, para ver si lo reenvío. Pero bueno, si va a haber uno nuevo, entonces ya sé que el que tenemos lo puedo reenviar para ver cómo invitamos más gente. Así es. Exacto. De hecho, probablemente la otra semana veamos alguna persona nueva también porque la otra semana se inscribió gente que no se inscribió en este primero. Igual siempre se inscriben las personas y se ingresan menos, ¿verdad? De las que se inscriben por diferentes situaciones. Por ejemplo, ahí estaba revisando el correo, hay gente que tuvo problema con la conexión a internet, etcétera, ¿verdad? Pero ya sabemos que es el mismo enlace y la misma contraseña. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todas por la participación. A mí, realmente estos espacios me encantan porque son cosas que hacemos porque nos gustan, ¿verdad? Cuando en las tres empezamos a conversar y a pelotear qué vamos a hacer, la verdad es que nos gustan este tipo de cosas. Entonces, he disfrutado muchísimo la experiencia. Yo espero que les hayamos convencido de crear esta comunidad y de seguir participando en la comunidad y de invitar a gente que creamos que se pueda beneficiar. La semana que viene les invito muchísimo a que participen con Jennifer, que es una experta en arteterapia y demás. Entonces, estoy segura que va a estar muy interesante. Y por último, quisiera de nuevo muy profundamente agradecerles y decirles que si tuvieran consultas o si quisieran hacerles llegar la información a otras personas, que entonces se comuniquen con Catalina para que Cata pues les apoye. igual si saben de personas que se iban a conectar y tuvieron problemas, también si le pudieran escribir a Cata para ver qué tipo de problemas son los que se están presentando. de mi parte muchísimas gracias. Ya se me olvidaron los colores que tengo que conseguir para la semana que viene. Amarillo y azul. Amarillo y azul. Amarillo y azul. Ok. Haga el ejercicio de la memoria, por favor. Es correcto. Claro, y es súper interesante porque ese es otro tipo de memoria, la que se le olvidan a uno las cosas de corto plazo, pero otro día hablamos de eso. Entonces, muchísimas gracias de mi parte y espero verles la próxima semana. Igual. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Qué bonito estar aquí y haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Isabel, nos vemos la próxima noche. No te veo en ocho. Isabel estuvo ahí hasta el final, pero no la vimos mucho. Adiós, doña Isabel. Ahí está, véala. Sí, adiós, doña Isabel. Estoy con mi casa. Ahora la veo. Ah, muy bien. Va con la taza de café. Claro. Todavía tenemos. Esa es la bailarina, la bailarina. Sí, ya me acuerdo. La que se apretaba con el noviecillo. Vea, si empiezan los chiles, don E. E. Nada más dijo que bailaba. Con el noviecillo de turno. Digo, sí, ¿ah, que sí, doña Isabel? Con el novio de turno. No me acuerdo. no me acuerdo. Vale que yo lo tengo grabado ahí, así que no me preocupes. Bueno, esa es otra cosa, que esto luego está grabándose y luego se puede compartir con algunas personas que no pudieron estar acá por cualquier cosa. Bueno, entonces, que tengan muy bonita tarde y nos vemos de hoy en ocho con una taza de café, té o chocolate. Mucha salud. Hasta luego. Hasta luego. Chao.